Es de los municipios que hacen útil a la Diputación, porque en estos cuatro años, si hay lugares donde se ha notado con fuerza el más con menos de la entidad provincial, uno de ellos ha sido Carrion de los Céspedes. Aquí, la entidad provincial ha puesto toda la carne en el asador para garantizar las coberturas sociales de aquellos vecinos y vecinas que más lo han necesitado, mediante iniciativas de diversa índole. Tenemos de todo, porque tenemos la autopista cerca, tenemos el tren. La tranquilidad y, por supuesto, la de las cosas mejores, la cercanía a Sevilla. Aquí también, la liquidez a coste cero ha llegado a las arcas municipales para garantizar los servicios que el ayuntamiento presta a los que residen y hacen pueblo cada día. Y en Carrion de los Céspedes, la cultura y el deporte han continuado siendo protagonistas, gracias a la firme apuesta de la Diputación en esos dos ámbitos del desarrollo personal. Sin apartarnos de esas políticas de fomento del empleo y el apoyo a las empresas, propiciando programas de inversión muy significativos en este apartado como las iniciativas FEDER. Y, más con menos, también, de manera muy significativa, en las obras. En esas que hacen de Carrion la bella sencillez de un lugar más habitable y con mejores instalaciones para el disfrute. La tranquilidad que tiene el pueblo y que puedes ir a cualquier sitio andando. ¿Y qué más voy a decir? Si yo he nacido aquí, he vivido aquí siempre y mis hijos, mis nietos aquí... ¿Qué voy a decir? En Carrion de los Céspedes, más con menos.